Es importante pensar a la historia de larga data en cuanto a los derechos humanos y la responsabilidad social que han caminado a la par en la historia del mundo en los últimos dos o tres siglos. La idea de derechos humanos como derecho de todos los seres humanos, independientemente de su ciudadanía, nacionalidad, residencia, raza, clase o género, puede considerarse una idea reciente comparativamente, pero sin embargo se invoca persistentemente hoy en día en conversaciones políticas, sociales e inclusive económicas en todo el mundo. El concepto se convoca en una gran variedad de contextos. El derecho a la libertad personal vinculado con autonomías elementales de la vida privada de la democracia, los derechos de la democracia contra el abuso autoritario, algo de gran importancia en las luchas que se han dado en Argentina con tanto coraje, los derechos civiles de las libertades políticas básicas, los derechos económicos contra el hambre y la destitución, el derecho a la salud, de atención médica, los derechos educativos, de tener escuelas y oportunidades de resolver el tema del analfabetismo, los derechos de los gays y las lesbianas, de salvaguardar las libertades de seguir estilos de vida minoritarios y demás. El uso del concepto del derecho humano es omnipresente en el mundo contemporáneo. A veces se invoca explícitamente, a veces no, pero la idea está presente cuando uno admira el valor de la gente que lucha contra una dictadura y pide la libertad tal como sucedió en este país y otros de Latinoamérica. O cuando la gente muere sin siquiera pelear, como sucedió en Lampedusa hace poco. Los derechos humanos involucran todos estos casos en una gran variedad de maneras.